Muy bien, empezamos a desarrollar la información, Orlando. Exactamente, bueno, la verdad es cierta que tiene que ver con una sorpresa, por lo menos para todos. Nos sorprendimos hace nada, un par de horas, sobre esta noticia que tiene que ver con quién es, o quién era, mejor dicho, quien estaba al frente de turismo de la Municipalidad. Exactamente, estamos hablando de Guillermo Favale, que a través de sus redes sociales anunció a la comunidad que deja de ser el Secretario de Turismo y Marketing del Partido de la Costa con este video que publico. ¿Lo vemos? A ver. Iniciamos este camino con la fe renovada que impone lo nuevo. Trabajamos cara a cara para llevar una idea y difundir un proyecto local que necesitaba ser escuchado. Con los brazos abiertos fuimos a tu casa y nos abriste la puerta. Nos escuchaste, nos escuchamos, nos abrazamos. Este tiempo sirvió para que todos sepan que existen nuevas ideas y un equipo para llevarlas adelante. La sociedad eligió y nosotros decidimos ser coherentes y sumar, ser constructivos y ponernos a disposición. También aceptamos ser parte del nuevo gobierno con la convicción de poder cambiar la realidad. Mil veces hemos dicho que no hacemos de la política una cuestión personal, que no queremos ser una fuerza, sino una razón política. También aseguramos siempre que nuestra postura iba a ser la misma. Pero apostamos a la misma evolución. Hoy comprendemos que desde este estado de situación y con esta velocidad de respuesta, las soluciones no van a llegar en tiempo y forma. Por estilo, es mejor ceder que dar una batalla que no tiene sentido y que no aporta ninguna respuesta a los vecinos. Siempre desde un lugar constructivo le deseamos el mayor de los éxitos al gobierno. Porque su éxito sería también el éxito de la sociedad. La vida propone y uno es por. Es tiempo de decidir y la decisión es continuar nuestro camino desde un lugar donde podamos ser más útiles para la sociedad. Bueno, muy bien. Ahí con el hashtag Laidea Vive, ¿sí? Publicó minutos antes de las 5 de la tarde, Guillermo Favale en sus propias redes sociales. Por supuesto que después de eso se viralizó. Su renuncia entonces como Secretario de Turismo, Marketing y Desarrollo Sostenible del Partido de la Costa con este mensaje, ¿no? Sí, llama un poco la atención que ni siquiera ha terminado la temporada y tenemos este sacudón dentro del gobierno local que tiene que ver con un área tan sensible como es turismo, justamente. Y los motivos que él esboza en este video tienen que ver con una diferencia de ideas, de respuestas y de propuestas quizás también que van en contra de lo que ellos o su equipo cree que deberían ser. Bueno, pero ahí vemos también un mensaje que como costeros nos deja también un poco tranquilos que dice, ¿no? Los éxitos para el gobierno, ¿no? Que si el gobierno local tiene éxitos, todos los costeros y las costeras lo tenemos, ¿no? Entonces da un paso al costado pero se pone a trabajar de alguna manera quizás desde otro sector. No lo sabemos, pero vamos a ver cómo se dan las noticias en el transcurso de los días. Exactamente, todavía es muy fresco todo. Seguramente por estas horas todavía no se sabe quién será, me parece. No se ha dado ningún informe con respecto a quién será su reemplazo en esta área tan importante para la costa. Y veremos qué es lo que él luego, obviamente, quién era el secretario de Turismo, da detalles. Porque en un cuento video mucho no se puede, digamos, analizar. Pero seguramente tenemos la palabra en algún momento de él dando más amplitud a estas declaraciones.